Encantado de saludarles, bienvenidos a Los Deportes. Seguimos en la cobertura del béisbol profesional de Venezuela en nuestra emisión estelar. Bueno, hoy conversamos con el trujillano Leonel Campos, pelotero perteneciente al equipo Águilas del Zulia, que llega para fortalecer el relevo durante la primera semana del mes de noviembre. Campos estuvo este año entre la clasificación AAA y el equipo grande de los padres de San Diego. La incorporación de Leonel Campos, indudablemente que fortalece el bullpen, sobre todo en los innings finales. Lanzador del séptimo, del octavo, labor que ha venido cumpliendo hasta ahora Elvis Araujo, pero que con la incorporación de Leonel Campos, posiblemente para el 10 de noviembre, a partir del 16 de noviembre estará Silvino Bracho. Son dos piezas que va a tener el manager Lixson Nava para esos episodios 7-8, hasta darle la pelota a Arsenio León, que ha sido el cerrador del equipo Zuliano durante esta temporada. En la cámara de José Gustavo Ríos, se despide Rafael Petit. Hasta la próxima.